Cause I'm ready to go Oh 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 yeah oh yeah oh Es miércoles y sabes lo que eso significa Hey que pedo banda luchística Sean bienvenidos a un nuevo video de AEW Dynamite Del 29 de marzo del 2023 Recuerda que si te gusta el video suscríbete Dale like y activa las notificaciones porque todavía Seguimos en la semana de Wrestlemania Y subiremos videos todos los días hasta el 3 de abril Pero ya mejor sin tanta introducción vámonos con el resumen Ya empezamos el show con el combate Entre Matt Hardy y contra Jungle Boy Empezaría JB dominando a Matt con unas derribadas logrando sacándolo del ring, pero cuando buscaba un tope, Matt lo atraparía para hacer el side effect en ringside. Ethan Page se metería aventando a JB sobre la barricada, pero JB se recuperaría golpeando a Matt. Pelearían en el final del ring donde Matt haría otro side effect. Durante los comerciales, Matt dominaría a JB, pero al fin contestaría con un lazo y una patada. Tomaría altura, pero Page lo distraría para que Matt hiciera un superplex, pero se saldría de la cuenta, así que Page se metería a reclamarle al árbitro, pero se metería a Hook salvando a JB. Así que se pelearía con Page, pero por error le daría un golpe a Matt Hardy, lo que aprovechó JB para hacer un tope y darle un codazo en la nuca para llevarse la victoria. Después del combate saldría el campeón de AEW, MJF y como siempre diría que le apaguen su música y mandaría callar a la gente. Le diría a JB que cómo se atrevió a decirle que tuvo el camino fácil y le dijo que es cierto porque su trabajo es una broma, lucha poco, donde apenas suda, va atrás por su granche que para después ir al lugar más mágico del mundo, Long Island, Nueva York, donde estarán la siguiente semana. Le diría a JB que su carrera ha sido algo mid, que ha dejado sangre y sudor para todos los fans, pero que la gente nunca se lo agradeció, que la única persona con la que debe de enojarse es con él mismo. Diría que después de su combate en 2020 al fin encontró a alguien igual a él, alguien a quien respetar, que incluso lo buscó después del combate para darle un consejo. JB diría que recuerda más o menos lo que le dijo, que siempre los chicos buenos terminan de último y que debería dejar a sus amigos para enfocarse solo en él mismo. Así que MJF le diría que sí, eso fue lo que más o menos le dijo y que no le hizo caso, que siguió con Marco Stunt, el dinosaurio, Christian y no será diferente con Hook. Le diría que pudo ya ser el campeón, pero que decidió ser el chico bueno y que a dónde lo llevó todo eso, que después de tres años no ha logrado nada, que él es el mejor luchador profesional mientras él solamente es Jungle Boy. JB diría que siendo honesto le hubiera gustado ser su amigo, que le hubiera gustado tener su confianza, que no le importaría a nadie y que no le importará ser un gran egoísta pedazo de mierda. Pero que no es así, que no importa si el camino es difícil, cuando sea campeón no odiará a la persona que ve en el espejo. MJF lo felicitaría porque después de cuatro años supo hablar y dar una promo, le dijo algo verdadero y es que pudieron ser compañeros pero que lo decepcionó, que es débil de mente, corazón y alma y que cuando habló con su novia Anna Jay también es débil de la entrepierna, esto ya haría emputar a JB y que se fueron a los putazos pero MJF apenas lograría escapar. Vamos al backstage donde veríamos a Don Callis hablando con Kenny Omega donde le quería hablar de lo que pasó con Hanma Page pero le diría que ahorita va a ir a hablar con él para disculparse por lo que hizo y que por ahora se concentre en el combate contra Jeff Cobb. Luego veríamos un video de The Acclaim junto a los de la asociación de Jericho pasándose la chido en la ciudad de San Luis Missouri. Vamos ahora con un combate de tríos Dalton Castle y los chavos contra el Blackpool Combat Club pero apenas durante la entrada de Dalton saldrían Claudio, Moxley y Yuta para atacarlos por la espalda donde estuvieron atacándolos en ringside y ya en el ring Claudio le haría dos bombazos a Brent para llevarse rapidito a la victoria. Nos mostrarían una promo para hypearnos por el combate que tendremos esta noche por el campeonato de los Estados Unidos de IWGP entre Kenny Omega y Jeff Cobb. Volvemos al backstage donde entrevistarían a Hanma Page donde diría que espera que se recuperen sus compadres los Jumbugs y diría que los culpables son el Blackpool Combat Club. Después llegaría Don Callis para pedirle disculpas a Hanma por haber fingido que lo atacó pero llegaría el Blackpool Combat Club por la espalda otra vez para atacar a los dos donde dejarían a Don Callis sangrando. Vamos con el combate por el campeonato de los Estados Unidos de IWGP. Kenny Omega defendía contra Jeff Cobb. Antes de su combate Tony Chavani le informó a Kenny que el Blackpool Combat Club atacó a Don Callis. Kenny se veía afectado pero pues tenía que salir a ganarse el pan. Además Kenny entró con Devil's Sky que era su tema de entrada en la empresa del leoncito japonés. Pero bueno empezaron forcejeando. Jeff se burló haciendo una de las señales que hace Kenny. Siguieron con el forcejeo hasta que Kenny hizo el tope con hilo. Siguió con el Kotaro Crusher. Luego quiso cargar a Jeff pero no lo aguantó y le cayó encima. Jeff aprovechó para hacer un Brain Buster. Luego salieron del ring donde intercambiaron machetazos pero Jeff cargó y estrelló a Kenny contra el poste. Más adelante volvieron al ring con la guerra de golpes. Kenny quiso volver a cargar a Jeff y no le salió así que Jeff otra vez aprovechó e hizo un suplex. Después Kenny cayó de pie cuando Jeff le hizo un suplex alemán. Luego lo madrugó con el VT Trigger. Posteriormente hizo dos Snapdragon suplex. Una combinación de V Trigger y Dragon suplex pero Jeff se levantó para hacerle un tremendo lazo. Continuaron el combate intercambiando golpes. Buscaron altura y Jeff terminó haciendo un superplex. Le hizo la cuenta y como Kenny respondió de inmediato se levantó para hacerle un Standing Moonsault. Después Jeff robó un capítulo del libro de Kenny y le hizo el V Trigger. Después quiso hacer el One Week Angel pero Kenny respondió. Le hizo dos V Trigger y reunió todas sus fuerzas para hacer el One Week Angel y llevarse la victoria. Kenny retuvo el campeonato en un combatazo pero luego del combate entró el Blackpool Combat Club. Estaban preparándose para atacar a Kenny pero sonó a la música del American Dragon Bryan Danielson. El barbón regresaba a AEW luego de que MJF le puso una chinga en Revolution. Pero bueno entró al ring y les dijo a sus compas que se fueran, que se calmaran. Luego Bryan ayudó a Kenny a levantarse. Kenny todo pendejo se la atreyó y entonces Bryan le conectó el Psycho Knee y el Level Lock. Michael Nakazawa y Brandon quisieron ayudarlo pero se los chingaron. Y no sé ustedes pero MJF desarrolló a Bryan Danielson. Lo hizo malo el wey. Pero bueno todo culminó en que pues le metieron su chinga a Kenny y ya después lo dejaron ahí tirado. En Backstall los campeones en pareja los Guns le dirán a FTR que a ellos les tomó mucho tiempo para ser un gran equipo mientras halló solamente dos que eran sus héroes hasta que los conocieron, que ahora los odian y no los respetan, que solamente respetaban a una persona que era su padre pero que vean lo que le han hecho y que la próxima semana harán que se retiren de AEW. Seguimos con un combate por el campeonato internacional de AEW. Orange Cassidy defiende su título contra The Butcher. Todavía no sonaba la campana así que The Blade se uniría con Butcher para atacar a Cassidy entre los dos pero el árbitro mandaría backstage a Blade. Así que ahora sí sonaría la campana donde buscaba rápido el Beach Break o Cassidy pero mejor le daría sus dolorosas patadas. Lo estamparía en los esquineros pero Butcher lo atraparía para mandarlo al esquinero para sacarlo después del ring. En Raza lo estamparía contra la barricada. Regresando de los comerciales, Butcher aplicaría un Texas Cloverleaf y aunque Cassidy se salió del agarre, se llevaría una quebradora. Al fin contestaría Cassidy con su stunner y dos DDTs. Luego de Butcher distraería al árbitro para que por detrás llegara otra vez The Blade para golpearlo con una palanca pero lo que hizo que Butcher lo aprovechara para hacerle una quebradora pero la cuenta llegaría solamente a dos. Ya para terminar llegarían los Best Friends para salvarlo donde esto lo aprovechó Cassidy para rematarlo con el Orange Punch y el Beach Break para llevarse la victoria reteniendo su campeonato. En Vices Mark Sterling le diría a Taya Valkyrie que si usa su versión del Jaded el viernes en Rampage pues la demandará. Veríamos una promo ahora de Juice Robinson donde le diría a Action Andretti que el viernes peleará con una persona enojada y le diría a Ricky Stark que vea su combate porque será lo mismo que le pasará el siguiente miércoles en Dynamite cuando lo humille en su ciudad. Vamos con el penúltimo combate de la noche, Willow Nightingale contra Ruby Soho. Empezaría Ruby escapando de Willow saliéndose del ring también poniéndose entre las cuerdas pero Willow se enojaría y al fin la atacaría haciéndole varios contralonas y golpeándola contra el esquinero. Ruby contestaría mandándola contra las cuerdas para que Saraya le diera de rodillazos. Regresando de los comerciales Willow contraatacaría atacando a Saraya y Tony para después aplicar un rompeespinas sobre Ruby y también haciendo un Death Valley Driver. Tomaría altura pero Tony le movería la cuerda para que cayera y lo aprovechó Ruby para conectar dos No Future pero la cuenta solamente llegaría a dos. Willow contestaría con una tacleada pero cuando buscaba su bombazo Tony la distraería para que Ruby le hiciera un paquetito usando las cuerdas para llevarse la victoria. Después del combate las tres atacarían a Willow pero saldrían Riho y Sky Blue para salvarla pero obviamente no podrían contra las tres así que también saldría la campeona Jamie Hater ahora sí para salvarlas y sacando a The Outcast. Y como siempre antes del main event tuvimos la clásica cartelera donde este viernes en Rampage tendremos a Sammy Guevara contra Konosuke Takeshita, los Best Friends contra la House of Black, Action Andretti contra Jules Robinson y Taya Valkyrie contra Marina Shafir. Y la siguiente semana en Dynamite celebraremos el día de MJF, Jules Robinson contra Ricky Starks por el campeonato femenino de AEW, Jamie Hater contra Rijo, escucharemos al Black Pool Combat Club y tendremos una lucha de campeonatos contra carrera entre los Guns y FTR. Vamos con el pinche perro main event, Adam Cole volvió al ring luego de 276 días, la última vez que lo vimos luchar por si no lo recuerdan fue en Forbidden Door en esa fatal 4-way y pues Daniel García fue al que le tocó enfrentarse a Adam. Pero bueno empezaron con el ya clásico forcejeo, algo de grappling, era unidad y vuelta hasta que García le hizo un martinete, a partir de eso dominó por varios minutos hasta que Adam le respondió con un lazo, un codazo y una patada, luego lo cargó para conectarle un rodillazo a la cabeza, Daniel entonces bloqueó la super patada, intercambiaron patadas estilo bicicleta, Adam falló un en Siguri y Daniel le aplicó un tremendo suplex alemán, pero después Adam se levantó, le conectó una super patada preciosa de esas que suenan así bien rico. Adam falló el last shot, García le conectó unos codazos pero Adam respondió, aún así falló el Panama Sunrise y Daniel le hizo el Dragon Tamer, Adam llegó a las cuerdas, entonces García aplicó otro martinete, luego de eso Adam por fin pudo hacer el Panama Sunrise y lo remató con el last shot para llevarse la victoria. Luego del combate salió Britt Baker para celebrar, se dieron un besito y hasta salió de esa como serpentina para celebrar, toda la felicidad hasta que salió Trit Jericho que fue por su chavo que estaba todo puteado, Jericho tenía cara de me voy a vengar culero pero pues esa noche no, porque todo tenía que ser felicidad y ya el show terminó con la celebración de Adam Cole. Bueno banda, este fue el resumen de AW Dynamite, recuerden que es semana de WrestleMania y tenemos video diario en el canal, así que suscríbanse para no perdérselos, ya nos escucharán mañana con Multiverse United y el show semanal de Ring of Honor. Queremos mandarles saludos a los miembros del canal, Mauricio Hernández Godínez, Alejandro Vázquez León y EU Base. Los queremos mucho, recuerden disfrutar del wrestling y bye. ¡Gracias!